¿Qué es el Instituto Juan de Mairena de Sanse? Estamos hoy en el Instituto Juan de Mairena de Sanse. Estamos con Marta, luego la presentaremos, y con María, que es la directora del Instituto. María, ha sido noticia, para llamarlo así, en Facebook, por una carta que has hecho sobre el pinparental, contra el pinparental. ¿Nos puedes explicar por qué, como directora, has decidido tomar ese paso y tomar esa medida de difundir tu opinión sobre esto del pinparental? Ya, ¿sabes qué pasa? Que en el mes de septiembre, en una organización que se llama Actioid, que es Proxima Vox, hubo un listado de centros que habían realizado actividades relacionadas o bien con el tema del LGTBIQ o bien con la violencia de género. Entonces, era un listado, era una delación, donde ponía una serie de centros y en el nuestro salía nuestro AMPA, que efectivamente ha realizado actividades de este tipo, tal como están previstas. Y hoy estamos aquí porque, dentro de la programación general anual que aprueba el Consejo Escolar y la Administración Educativa, nosotros, siguiendo la legislación de la Comunidad de Madrid, hacemos actividades encaminadas a conseguir que los alumnos no sean víctimas de la violencia de género o que entre ellos tengan una relación que sea amable y que sea, sobre todo, democrática y tolerante de los unos como nosotros. Es decir, estamos cumpliendo la legislación y, en ese sentido, hoy, justamente, está con nosotros Marta, que ha sido exalumna y que ahora trabaja dando charlas que están referidas a la prevención de la violencia de género en adolescentes. Tenemos una actividad prevista en el Salón de Actos y nos va a explicar un poco en qué consiste. Marta, o sea, tú das talleres de prevención de violencia de género. En adolescentes. Tú también has sido alumna. ¿Tú crees que, como dice Vox, dice el señor Abascal, aquí se pervierte sexualmente a los alumnos y a las alumnas? En absoluto. De hecho, es necesario. La medida que va a adoptar Vox atenta contra la libertad de la educación de todos los niños y de todas las niñas. Yo estoy en este centro y siempre he recibido talleres y charlas y no por ello he sido un mejor o peor alumna y me ha ido mejor o peor. Creo que es necesario y más en los tiempos en los que corren, por ejemplo, yo como profesora ahora mismo de violencia de género, es un problema sistemático y hay que erradicarlo. Y erradicarlo consiste en la pedagogía y la educación a través de las aulas. No solo prevención de género, sino medioambiente, sexualidad, prevención de drogas. Es algo que los niños y las niñas tienen que crecer con ese ideario de libertad educacional y de democracia. Hay una polémica, ¿no? Porque dicen que o tiene que ser el Estado o la familia quien tiene que educar a los niños. ¿Qué opináis sobre esta polémica? ¿Qué hay de familia, Estado? Bueno, la familia. Solo con el tenor literal de la palabra imparental ya excluye al marental. Entonces, ya de por sí el título es excluyente y por lo tanto machista. María, esto de imparental solo está ligado a la educación pública, pero la concertada y la privada también sucede a los niños. La verdad es que lo han propuesto solamente para la enseñanza pública. Yo creo que esto es una ofrenda contra la enseñanza pública y sobre todo contra los profesores de la enseñanza pública, porque hemos sido retratados como unos auténticos monstruos. Somos personas que hemos pasado por una serie de oposiciones que la administración nos valida y que en absoluto nos dedicamos a nada que no esté contemplado dentro de la legislación, porque tenemos un gran control de la administración. Creo que en otros centros, que no son de la República, pasan cosas también y siempre se pone el foco en nosotros, yo creo que para desprestigiarnos. Marta, ¿qué le dirías a la administración pública, al Estado, a la educación, al ministro de Educación y a la sociedad civil ante este tema? Que hay que resistir contra estas políticas que nos quieren llevar a 30 años atrás. ¿Y qué le dirías a la juventud? Ya que eres aquí un ponente. A la juventud, pues que... Bueno, a los de Vox diría que hace falta meterse en las aulas para ver los problemas que muchos alumnos y muchas alumnas sufren por este tipo de problemas que viven en la sociedad y que es que estoy horrorizada con este tipo de propuesta. Que es que hay que cambiarlo, hay que apoyar a la administración pública, tanto al gobierno actual que tenemos, para que siga promoviendo este tipo de debates y que no recaiga el fascismo que quiere imponer Vox en todos los ámbitos de la vida pública y sobre todo en las aulas que afectan a la educación pública. Y yo creo que debe dejarse de jugar ya con la educación con fines políticos y que están fuera de lo que representa la educación y la educación pública, que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, que nosotros ponemos lo mejor de nosotros y vamos a seguir haciéndolo. Y por supuesto, vamos a seguir realizando actividades de este tipo. No nos asusta. Pues muchas gracias Marta, muchas gracias Marian y dejen escuchado a Marian y a Marta, no al PIN parental.